Hola, mi nombre es Verónica. Yo soy Fernando y somos parte de National Runaway Safeline. Somos una línea de crisis para jóvenes sin hogar, jóvenes que se huyen de la casa y sus familias. Estamos aquí 24 horas al día, 7 días a la semana. Nuestra línea es confidencial y nacional. Te puedes comunicar con nuestra línea de crisis 1-800-RUNAWAY, cual es 1-800-786-2929. También por correo electrónico y nuestro buletín de mensaje. Esa información se presentará en este video. Los servicios disponibles son recursos de apoyo, servicio de mensaje, llamadas de conferencia y nuestro programa Home Free, cual es un programa de reunificación de familia. Y más importante, estamos aquí para escucharte sin juzgar y ayudarte a desarrollar un plan de acción. Todos nuestros servicios están disponibles en español. Si llamas a nuestra línea, puedes hablar con alguien en español o podemos conseguir un intérprete para ayudarte. Recuerda, somos 1-800-RUNAWAY, cual es 1-800-786-2929. Somos una línea nacional, confidencial y estamos aquí 24 horas al día, 7 días a la semana. Aquí para ayudarte, aquí para escuchar. Somos el National Runaway Safeline. 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 Gracias por ver el video.